Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer merluza en salsa verde y los ingredientes son 200 gramos de merluza perejil 50 ml de aceite de bollo oliva virgen extra un diente de ajo 10 gramos de harina 200 mililitros de caldo de pescado 4 espárragos y sal lo primero que tenemos que hacer es coger una cacerola y echar el aceite y lo ponemos a calentar lo primero que tenemos que hacer una vez que se calienta es echar el ajo y reboarlo a continuación lo que hacemos es echar el perejil y a continuación echamos la harina una vez que se ha rehogado un poquito lo que echamos es el caldo del pescado tenéis que tener cuidado que no se os queme el ajo ¿sabes? así que dejamos que hierva un poquito y ahora echamos el pescado ya está hirviendo y ahora echamos los lomos con la piel para arriba ya hemos echado la sal que lo sepáis porque aunque no lo hayáis visto hemos echado la sal en los lomos y ahora lo dejamos dos minutos cociendo a fuego lento ya han pasado los dos minutos y lo apagamos del fuego y ya está para comer ahora lo que tenemos que hacer es emplatarlo y os voy a enseñar como se emplata ahora vamos a emplatar le damos la vuelta le damos la vuelta le damos la vuelta y ahora lo que hay que hacer es colar la salsa y ahora vamos a colarlo y tiene que estar por todos los sitios la salsa y tiene que estar por todos los sitios la salsa para que salga el caldo la salsita y ahora por último tenemos que espolvorear con perejil fresco y ahora vamos a decorar con los espárragos y ya está listo para comer mirar amigos que rica la merluza en salsa verde esto puede ser un plato para estas navidades así que ya sabéis hacerlo bueno amigos espero que os haya gustado la merluza en salsa verde que hemos hecho hoy ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós 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 adiós